Nano Top, producción audiovisual El amor que tu me dio Ya se me va a terminar Y se termina mi vida Si tardas en regresar Lo puse en una cajita Pero el viento lo sopló También quería de tu amor Y casi se lo acabó Por favor, vuelve a mí Vuelve a mí, por favor Y tráeme mucho, pero mucho de ese amor Si tú vuelves, soy feliz Soy feliz con tu amor Porque ya te necesito pa' vivir Lo puse en una cajita Pero el viento lo sopló También quería de tu amor Y casi se lo acabó Por favor, vuelve a mí Vuelve a mí, por favor Y tráeme mucho, pero mucho de ese amor Si tú vuelves, soy feliz Soy feliz con tu amor Porque ya te necesito pa' vivir Lo puse en una cajita Pero el viento lo sopló Pero el viento lo sopló Pero el viento lo sopló También quería de tu amor Y casi se lo acabó Y casi se lo acabó Por favor, vuelve a mí Vuelve a mí, por favor Y tráeme mucho, pero mucho de ese amor Si tú vuelves, soy feliz Soy feliz con tu amor Porque ya te necesito pa' vivir